El rector de la Universidad de Guadalajara, Itzcoatl, Tonatiuh Bravo Padilla, solicitó una reunión con el secretario de Gobierno de Guanajuato, Antonio Salvador García López, para conocer los avances que lleva la Procuraduría de Justicia del Estado en el caso del asesinato de Ricardo de Jesús Esparza Villegas. Bravo Padilla pidió conocer de las propias autoridades estatales los videos que ya fueron mostrados a la familia del joven estudiante del Centro Universitario Los Lagos y a la prensa desde el pasado viernes. El rector de la UDG estuvo en Guanajuato Capital para estar presente en la segunda cumbre de rectores México-Japón. Están desahogando ya periciales que en ese momento vinieron a conocer. Nosotros queremos conocerlas de manera directa con el propósito de que la comunidad de la Universidad de Guadalajara esté informada de lo que ocurrió y también por supuesto esperaríamos nosotros el dictamen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que nos enteramos a trajo el caso. Ellos también tienen pruebas periciales y seguramente ellos también se dan una tercera opinión valiosa para el desahogo del caso. El rector de la Universidad de Guadalajara señaló que aunque todavía no tienen la información oficial, en los primeros resultados de la investigación de la Procuraduría ya se descartó que el estudiante haya entrado a robar al domicilio ubicado en Peña Grande número 28, donde fue encontrado sin vida el domingo 19 de octubre. Bravo Padilla precisó que todavía queda trabajo pendiente por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado para determinar qué hace a Ricardo en el Callejón Peña Grande la madrugada del 19 de octubre. Bueno, nosotros damos crédito por supuesto a las versiones, de hecho si ustedes se fijan hay un avance muy significativo porque en primer lugar de haber sido tratado como ladrón de casas, creo que ya nadie sostiene la hipótesis de que es un ladrón de casas. Segundo, desde un principio se sostuvo la hipótesis de que la policía no había tenido que ver y finalmente lo que se reconoció es que sí hubo una retención, como lo decían los estudiantes y en los videos sale perfectamente esta retención. Ahora hace falta profundizar en la parte que sigue. Nosotros no ponemos en duda, pero tampoco tenemos conocimiento puntual de los videos, lo vamos a hacer y teniendo conocimiento creo que podemos avanzar. Carmen Pizano, Zona Franca. ¡Gracias!